¿Qué es Alejandro Gutiérrez? En entrevista con el periódico Zócalo de Saltillo, afirmó que estuvo nueve meses privada ilegalmente de la libertad, bajo la orden de un psicópata, sin ninguna prueba de absolutamente nada, con una manipulación del poder judicial, de toda la fuerza del estado de Chihuahua dedicada a mi persona. Pero nunca pudieron acreditar absolutamente nada, ni una sola prueba, ni lo han hecho hasta el día de hoy. Desde su residencia en la capital de Chihuahua, donde permanece bajo una medida cautelar con brazalete electrónico, ahora busca que se limpie su nombre, que se castiga a quienes lo han acusado, incluyendo a un delincuente protegido del gobernador Javier Corral, y al propio mandatario. No es rencor ni venganza, solo justicia, afirmó. El priista señaló que estuvo 60 días incomunicado, en una celda de 3x2, sin ver la luz, sin poder hablar con nadie y agregó que lo que vivió es como una película de terror. González puntualizó que durante su internamiento aprendió que en Chihuahua la pobreza es sinónimo de injusticia, no tienen idea de la cantidad de inocentes que están internados en Chihuahua, donde van fabricando culpables con tortura, y señaló que vio cosas terribles e impensables. Señaló que no se sintió traicionado, ya que su detención fue ilegal, equiparable al secuestro, donde hasta el día de hoy no han probado absolutamente nada, más que los dichos de este psicópata, refiriéndose al gobernador Javier Corral. Desde su experiencia en prisión, a Chihuahua existe tortura hacia los internos. Incluso cuando él fue detenido en Saltillo, recibió amenazas de muerte. A mí me hicieron internarme, vestirme de gris, de eso sí hay evidencia, posteriormente entran tres personas, me dan la bolsa de la ropa con la que había sido detenido, dijeron que me la pusiera, después me sacan en una camioneta, traían un escrito ya hecho y me decían que lo firmara y que no habría consecuencias, desde luego, armados dos de ellos. Después fui amenazado en tres ocasiones. Se tiene conocimiento pleno y evidencias con algunos vídeos parciales que demuestran los hechos de la propia PGR. Después me di cuenta que lo que querían era que yo declarara contra el presidente Peña, el licenciado Beltrones y el exsecretario de Hacienda, declaró. Proceso Gutiérrez aclaró jamás tuvo contacto con Peña Nieto, y que éste haya estado involucrado en el desvío de dinero del que se le acusa. Se demostrará que soy inocente y que fui víctima del sistema de justicia de Chihuahua, finalizó. ¡Suscríbete al canal!